La novela Gambito de Rey Aceptado nace por allá en el año 82 con un cuento que escribí en esa época, se acabó el liceo de Camilo Torres donde yo trabajaba. Se acabó y me quedé en el 82 sin trabajo. Entonces me conseguí, alguien me consiguió un puesto como gerente de una empresa de lavado de tapetes. Y entonces me senté a escribir un cuento recordando las historias de los primos, cosas que pasan entre los primos cuando están entrando en la adolescencia. Y ese cuento ganó el premio Argeniro Pérez Patiño, que era el concurso nacional de cuentos en la Universidad de Medellín. Y yo pensé que eso era todo, pero pasó el tiempo y de pronto, por allá como en el año 94, hubo una banda en Medellín que atracaba estaderos por la noche. A la una de la mañana llegaban, encañonaban a todo el mundo, se robaban las tarjetas, se robaban el efectivo y en cierto momento empezaron a secuestrar a parejas. Y en cierto momento a las parejas que secuestraban, las violaban y las mataban. Yo me conseguí un expediente de la investigación de esa banda. Y a raíz de ciertos crímenes que sucedían en esa época comunes en Medellín que era, que dejaban personas en la carretera de Las Palmas. Muchos de ellos que se quedaban sin descubrir. Entonces yo empecé como a unir todos esos elementos y fue naciendo una novela de la investigación. Los dos personajes que yo había creado en un comienzo, Aurelio y Eugenia, los dos primos, ya para esa época eran adultos. Entonces, organicé como una ficción donde a partir de la muerte de la prima, Aurelio empieza a investigar el crimen. Y se consiguió un detective que es un amigo con el que jugaba ajedrez en Coveñas, que siempre jugaba gambito de rey. Y hacen la investigación, pero el investigador, que es un investigador oficial, le propone que hacen la investigación, pero la resuelven a su modo. Entonces, la novela trata de los conflictos de Aurelio en relación con la venganza, si es válido o no vengarse, si es válido o no buscar a los vecinos para matarlos, si eso es justicia o no. Es todo un conflicto moral. Yo creo que la novela básicamente es el conflicto moral de Aurelio en presencia de la investigación. La investigación se resuelve y se resuelve con la estructura del gambito de rey. Hay una partida muy importante que es la inmortal de Anderson, donde las blancas juegan gambito de rey, las negras aceptan el gambito de rey, y a partir de la aceptación del gambito, que es peón por peón en la tercera jugada del negro, viene una serie de sacrificios. Todo el tiempo el blanco está sacrificando piezas, hasta que la novela termina. Perdón, la partida. La novela sigue la estructura de la partida. Exactamente. Alguien que sepa ajedrez puede seguir la partida en la novela. Pero sí, sí. Alguien que no sepa, no hay problema. Es como si fuera un adorno, una metáfora que adorna la novela. No hay problema, no es necesario saber ajedrez para leer la novela. Bueno, es cierto. El libro está pensando en San Juan. Dijo en Medellín al derecho y al revés Gustavo Forero, acerca, digamos, de la evolución Luis Fernando que tiene la novela negra. Por ejemplo, yo veo que ya en esta novela de Luis Fernando Macías cabe perfectamente en esa caracterización moderna de lo que es la novela de crímenes. Claro, pensemos que lo que ha propuesto Luis Fernando Macías, ese tema, ese gran tema mítico de la venganza privada, es lo que también define muchas novelas actuales. Pienso ahora en la novela española contemporánea, sobre todo en la novela femenina de España, que ha indagado sobre este tema de la venganza privada, porque las mujeres, en últimas, en una sociedad, digamos, en que el control social está determinado por la fuerza del hombre, han encontrado a través de la venganza privada un mecanismo para solucionar sus propios conflictos. Y esto que se propone en España es también muy familiar para nosotros. Pensemos que Laura Restrepo también, con una novela como Leopardo al Sol en Colombia, da cuenta también del problema de la venganza privada. Esto que pone en tela de juicio la legitimidad misma del Estado, porque si todos arreglamos los problemas, nos vemos enfrentados al problema de Aurelio, en el gámbito de reaceptado, que es el conflicto moral de acceder o no a estos medios directos y eficaces, que son la venganza privada, en reemplazo de la opción que tiene el ciudadano de acudir a la ley, a las autoridades, a la administración pública, para que se hagan efectivos sus derechos. Entonces, este tópico me parece también que hace parte de todo este gran panorama de la novela contemporánea en torno al significado del crimen. Nos podemos preguntar en la novela como la de Luis Fernando Masivas, si el crimen existe per se, o el crimen hace parte, como lo dice también en el prólogo a la novela de Emilio Restrepo, si el crimen es una cuestión histórica, o es una cuestión, digamos, universal, y que se sale de las pautas de la temporalidad. Pensemos que hay crímenes que hacen parte casi del inconsciente colectivo, como lo estudia Freud en su análisis de DIPO. Son cuestiones criminales que hacen parte de todos los hombres en todas las épocas.